Mi nombre es Javier Díaz Tejeiro, soy el CEO de Polimerloop. Polimerloop es una empresa relativamente joven, tenemos 16 años de historia, nació con el objetivo fundamentalmente de reciclar plástico. En este momento ya somos 300 personas trabajando en varias fábricas, tanto en Galicia como en Teruel, y nos dedicamos a coger plásticos que son difíciles de reciclar y creamos materias primas a partir de esos residuos que colocamos en el mercado para transformadores de plástico. Ahora hay metodologías que lo que hacen es medir la huella ambiental de todos los productos que se colocan en el mercado. Por ejemplo, el plástico virgen, el plástico que viene de la petroquímica, tiene una huella ambiental determinada. Todos los plásticos reciclados que nosotros colocamos en el mercado tiene una huella ambiental muy, muy, muy inferior a la del plástico virgen. La tonelada que ponemos en el mercado de un producto plástico que sustituye a un plástico, a una tonelada de plástico virgen, ahorra casi dos toneladas de CO2. Bueno, para mí el Banco Santander es un banco que claramente apoya las pymes, además entiende perfectamente cómo funcionan las pymes, entienden sus necesidades. En este caso concreto nosotros hemos firmado una financiación para una nueva fábrica que vamos a abrir en Teruel. Es una fábrica nueva que vamos a invertir del orden de 10 millones de euros, va a crear 60, 70 empleos nuevos y nos va a ayudar también, evidentemente, a mejorar tecnológicamente todos nuestros procesos. Para nosotros es una operación de financiación que ha sido muy importante firmar. Gracias. 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 Gracias.